La Universidad de Occidente entregó reconocimiento a 15 destacados comunicadores egresados de esta institución en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y que han sobresalido en diversos medios de comunicación como la radio, prensa, televisión y en algunas instancias de gobierno, particularmente como responsables de prensa. Este es un festival de la radio UDO con motivo de que estamos celebrando el 23 aniversario de su creación, 23 años donde la estación universitaria ha estado al aire, informando, divirtiendo, conviviendo con la sociedad en su conjunto. Pero desde el año pasado decidimos celebrar en grande este aniversario de un medio de comunicación tan importante como lo es Radio UDO. Decidimos que se convirtiese en un mecanismo para unificar a toda la Universidad de Occidente y dijimos que mejor manera que hacerlo a través de la cultura, a través de la presentación de diversas actividades artísticas y culturales en todas y cada una de las unidades de la Universidad de Occidente. Cuando pareciera que el mundo no tiene espacio más que para el ataque, la descalificación, el señalamiento, darse tiempo para reconocer a quienes por cuatro o cinco años fueron alumnos y son hijos hoy de esta institución, y por lo que he podido observar en mis últimas tres visitas, en las últimas tres semanas, pudiéramos decir, he venido más veces que lo que había hecho en todo mi mandato. Yo estuve aquí en el inicio del ciclo escolar y quiero felicitarlo por eso. Quiero felicitarlo por esta moderna instalación que por su gestión se pudo conseguir. Quiero felicitarlo por la ayuda y colaboración que usted nos ha dado para que Sinaloa dejara de ser el estado con mayor número de ninis en el país. A la llegada a mi gobierno, en Sinaloa teníamos la mayor cantidad de jóvenes, porque somos un estado con población joven, casi 900 mil jóvenes, que no estudiaban y no trabajaban. Y este sector de la población corre en un enorme riesgo en todo el país, pero de manera especial más en Sinaloa, por el peligro que tiene de ser captado a veces por la delincuencia. Universidades como la UDO, la UAS y algunas otras instituciones técnicas y politécnicas hoy nos han podido colocar como el estado que más educa a sus jóvenes en prepa y en universidad. Universidades como la UDO, la UDO, la UDO, la UDO, la UDO.